¿Qué dice mi gente del Paraguay? ¡Maisapá! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Con qué ganas? Con muchas ganas de estar acá en Radio Estudio con ustedes y presentarles lo que hace Síntesis en Paraguay para que ustedes estén enterados. ¡Vamos! Con apoyo de ustedes, otro tema más. ¡Venga! Vamos a poner las manos. ¡Venga! Quisiera dejar de ser ¡Vamos! Lo que fui hasta ayer Hoy sé Que te amo Pero Me cuesta expresar Hay una eternidad ¡Vamos todos! Sin poder alcanzar Hoy sé Que te amo Es difícil Pero me cuesta expresar Avísame Y cada vez Que me sale Yo estoy aquí Sin poder Sin poder Ser yo mismo Quiero estar con vos Si solo pudiera cambiar Si solo pudiera cambiar Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Quieres ser yo mismo que los ha robado Te siento tan cerca Pero estás muy lejos Para perseguir todo lo que siento Que me diste perdón ¡Fuerza! Para seguirlo La vida me Cada vez que me extrajes Yo estoy aquí Sin poder ser yo mismo ¡Avísame! Cada vez que me extrajes Yo estoy aquí Sin poder ser yo mismo Quiero estar con vos Yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Ramón Me luchó Muchas gracias Contentísimos, le digo de nuevo Estar con ustedes aquí